hola queridos amigos cómo están estamos hoy en un nuevo vídeo esta vez les traigo el skin de concorde para que ustedes lo disfruten y lo modifiquen pero siempre y cuando dejan los créditos también estaré trayendo un gameplay así y pues nada aquí se los estoy mostrando para que ustedes si les gusta lo descarguen les voy a dejar en la descripción la página de facebook para que me contacten o alguna cosa bueno pues sin ser nada más espero que les haya gustado el skin dejen un like comenten que skin quieren que haga adiós